buenas tardes señoras y señores bienvenidas bienvenidos una vez más a este su canal mexicano en bélgica el vídeo de hoy es realmente interesante y debería de abrirle a todas y a todos los mexicanos bien los ojos sobre todo a la gente de coahuila este domingo 4 de junio se vienen unas elecciones clave para nuestro país en la ciudad de coahuila se llevará a cabo una elección que ha sido bastante truqueada desde el inicio de las encuestas y es que podría regresar a méxico su peor pesadilla el partido revolucionario institucional con trucos y con dedazos en coahuila se impuso por parte de morena a este candidato llamado guadiana un señor impuesto por nada más y por nada menos que el infiltrado mario delgado como sacado de esta película ay hijo los tiempos cambian el PRI dejó de servir al país al partido se lo acabaron la maldita corrupción y la impunidad luego me pasé al pan lo mismo no más que hipócritas y muchos y hoy en manos de nuestro presidente el país transita por su cuarta transformación está mejor que nunca y como por arte de magia ha acabado con la corrupción y la impunidad y es que seamos honestos por más que morena ha hecho hasta lo imposible mandando a todas las corcholatas prácticamente a darle apoyo a este dormilón de armando guadiana han insistido en querernos dar a los mexicanos a tole con el dedo en la situación coahuila y no lo digo yo lo dice el propio guadiana y aquí mi amigo manolo es una persona joven a quien estimo seamos analíticos como lo hemos sido siempre en este canal no podemos andarnos con medias tintas el propio armando guadiana reconoce a manolo jiménez como su amigo no le hace debate en un debate donde se le está acusando de corrupto de ladrón incluso le da risa y su respuesta es estimo eres mi amigo en pocas palabras señoras y señores armando guadiana no es más que el tapete de paso de manolo jiménez la puerta de regreso al poder empezando por coahuila y atención señoras y señores porque si dicen hay que apoyar el proyecto de nación hay que estar con morena pues aquí por lo menos o allí en coahuila morena ya está dejando caer la 4t para cederle el paso de regreso a los que siempre nos han jodido la vida esos que han estado más de 70 años en el poder ojo el propio guadiana reconoce y qué pasa mientras tanto en la ciudad de méxico de manera chueca le hacen una jugarreta al propio ricardo mejía verdeja sus propios compañeros del partido del trabajo que sin consultárselo a él sin hablar con el candidato pactan de manera directa con morena con mario delgado y ahora sí que le dan un espaldazo a su propio candidato con este mensaje pt se pronuncia por la unidad y garantizar la alianza juntos haremos historia en el 2024 y lanzan diciendo reiteramos nuestro apoyo al presidente lópez obrador y su llamado a la unidad utilizando como escudo el nombre del presidente cuando el propio lópez obrador le prohibió a mejía verdeja y por consecuencia al pt mencionar su nombre aquí el pt desobedece al propio lópez obrador lo etiquetan incluso y vaya declinan sin importarles la opinión de verdeja ya en favor de guadiana vendiéndose y bueno pues aquí vemos el comunicado dice el posicionamiento nuestro por lo avanzado del proceso electoral no tiene efectos legales las boletas ya están impresas el nombre y fotografía del candidato ricardo mejía verdeja ya están en ellas ricardo mejía está en la voluntad de la ciudadanía de coahuila este 4 de junio lo anterior de acuerdo con la legislación electoral del estado los plazos legales para sustituir un candidato ya concluyeron lo señala el artículo 150 del código en la materia anteponiendo la unidad y mantener la fortaleza de la coalición juntos haremos historia en el 2024 la dirección nacional de nuestro partido manifiesta con valor para ir juntos con el partido morena y el partido verde ecologista por el bien de méxico por ello hemos decidido dar nuestro apoyo al candidato de morena en coahuila ojo ni siquiera apoyan a su propio candidato eso es una traición caray lo están utilizando por eso pongo en la carátula una mano de mario delgado jalando la dictadura y pasándose por abajo de los huesos la democracia el poder del pueblo valiéndoles madre lo que usted y todo el pueblo de coahuila opine si diciendo aquí se hace lo que nosotros digamos y lo que piense usted nos vale para pura chingada así de simple dice el partido del trabajo como hace más de 23 años tomó la determinación de seguir apoyando a nuestro presidente andrés manuel lópez obrador hasta el término de su gestión hacemos público nuestro compromiso de atender el llamado a la unidad que hace nuestro presidente andrés manuel lópez obrador y así garantizar la coalición juntos haremos historia en el pete ponderamos la unidad y el interés de la nación por ello es nuestra tarea seguir trabajando por el pueblo de méxico fortaleceremos para el 2024 y con ello conquistar el respaldo de las y los mexicanos repitiendo el triunfo de la presidencia de la república y en el congreso de la unión para continuar con las políticas sociales y económicas que aunque que han permitido avanzar en la transformación de méxico o sea nos vale madre lo que usted piense como dicen en mi pueblo a otro perro con ese hueso y si usted sigue creyendo no mexicano en bélgica guadiana es bueno guadiana es 4t mire esto los grandes amigos pero a mí decimos de más guadiana del gobernador actual de riquelme si eres amigo no porque dices que eres muy buen amigo yo creo que nuestro candidato el licenciado rubén moreira al red buen amigo rubén moreira y bueno pues ahí podemos ver sus amigos felipe calderón y el los moreira y la lista es interminable es más que fácil poder demostrar que guadiana les reitero es el tapete de paso para que vuelva al pri y puedan empezar a consumar la derrota de morena y el fin de la 4t en méxico si usted que me ve quiere que se acabe este proyecto de nación tendrá pues que darle el voto a guadiana que no va a ganar porque las encuestas son muy claras incluso el propio guadiana un candidato que quiere y que apreciará que vuelva un joven como manolo jiménez a ser el gobernador de coahuila ojalá y lo digo de todo corazón la gente de coahuila le dé un ejemplo al país y no solamente a méxico sino al mundo de que en coahuila el pueblo está despierto de que a los coahuilenses no les van a ver la cara y no les van a dar a tole con el dedo como lo han hecho por tantísimos años como bien lo dijo el partido del trabajo el voto por ricardo mejía verdeja está en la voluntad de la gente hay trucos hay mañas pero cuando el pueblo se une si el presidente andrés manuel lópez obrador llegó a la presidencia por la unión del pueblo no es imposible quitar al pri de coahuila y no permitir que morena y esos vendidos corruptos como mario delgado y compañía sigan haciendo de las suyas tratando distorsionar el trabajo que no solamente andrés manuel sino que millones de mexicanos día a día hemos llevado a cabo para que se pueda consumar esta cuarta transformación depende de usted de que comparta este vídeo de que lo comparta en todas sus redes de que se lo mande a sus amigas a sus amigos a sus primos a sus enemigos también para que no permitan que nos sigan viendo la cara estos políticos corruptos y miserables sos amigo richard alier pónganme sus comentarios díganme qué le pareció todo esto y bueno veamos qué pasa el 4 de junio este domingo hay que salir a votar es la democracia es el poder del pueblo así que vamos a demostrarles cómo cómo ruge el tigre y en esta ocasión en coahuila lo siento pero morena no es la opción